Un abrazo, ingeniero. Gracias por la invitación a las órdenes. Aquí estamos. Un gusto estar con la gran audiencia de Radio Sucre. Correcto. Tengo una inquietud. Después entonces seré el economista Osvaldo Calderón que le planteé también algunas inquietudes de las que tenemos. Por ejemplo, actos de violencia entre comerciantes nacionales y extranjeros. Al respecto, hay una noticia que dice que la Asamblea Nacional incorporó en la Ley de Movilidad Humana dos nuevas causales para la deportación por vía administrativa de aquellos extranjeros que pongan en riesgo la paz ciudadana o alteren el orden público. ¿Estarían dentro de esa causal? ¿Cómo han sido, cómo se han dado estos enfrentamientos entre comerciantes nacionales y extranjeros? Ingeniero, los hechos de ayer, lamentables, bochornosos, estas escaramuzas ayer, estos empujones, forcejeos, persecuciones en el centro de Guayaquil que generaron realmente alterar el orden en la bahía, sin duda que se enmarcan en esa causal de deportación. Nosotros tratamos de identificar estos focos de violencia que empezaron a intentar de generar el caos en el centro de Guayaquil. No solo se quedó en la bahía, sino que se movilizó varias cuadras. Hubo algunos intentos, alguna movilización incluso a los bajos del Palacio Municipal. Lo que hay que hacer es ubicar bien a los revoltosos, a los que quieren provocar el caos y la violencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que desató todo esto? Es el hecho de haber clausurado bodegas de donde se abastecía la informalidad que desordena la bahía. Esta es la verdad. En este tiempo de pandemia, lo que ha dicho la alcaldesa, lo que ha dicho el COE cantonal es que no se va a permitir ese flujo de comerciantes en su mayoría extranjeros, en su mayoría. No creo que sean todos. Realmente es incluso difícil cuantificarlos porque no hay un censo real en ese sentido. Y eso degenera en esta situación que estoy describiendo. Ayer hemos tenido una conversación con nuestros principales del COE, que son el ingeniero Zúñiga, el ingeniero Alan Akai, nuestro director de justicia y vigilancia, que es Javier Narváez, para poder conversar y buscar un diálogo, un consenso que pueda llevar a un mensaje claro. A la ciudad no la va a desordenar nadie, ni antes de la pandemia, ni ahora en pandemia. Y sobre todo no vamos a exponer a los ciudadanos, a los miles de ciudadanos que van todos los días a hacer compras navideñas y todo tipo de compras en ese sector, porque ellos, defendiendo su derecho en trabajo, que lo tienen, efectivamente, pueden trabajar. La idea es buscar un lugar, un espacio en donde no expongan la salud de los guayaquilecos. Gracias, gracias, Julio. Saludos cordiales, apreciado concejal. No fueron solamente empujones, no, porque ahí hubo agresiones y no fue solamente ayer, fue también antier. O sea, todos estos días han estado marcados por una suerte de beligerancia entre formales e informales, entre extranjeros y nacionales. Ustedes han clausurado como municipio 160 bodegas. ¿Por qué finalmente se dieron con esta reacción? Porque esas bodegas tienen años de años, mi estimado Jorge. A ver, mi querido economista, un abrazo también para usted. Muy sencillo, porque estos comerciantes, esta informalidad que desordena la bahía, porque me va a decir, pues la bahía también es comercio informal, por supuesto, pero dentro de la informalidad hay una formalidad. Hay 4.300 puestos que están dispuestos a lo largo de 16 calles, etcétera, en donde hay toda una inversión municipal para darle una característica de un centro comercial a cielo abierto. Pero en esos pasillos, en esos callejones, en esos recovecos es donde se apostan estos comerciantes informales que tienen razón. Tienen muchos de ellos. No podemos generalizar estas conductas violentas y se refiere al incidente de hace dos días. Esa persona que ataca a una mujer indistintamente de su nacionalidad, porque pudo haber sido un venezolano atacando a otro venezolano que pudiera enmarcarse en tentativa de asesinato. Está siendo investigado, está siendo parte de un proceso judicial por parte de la fiscalía, porque hay una tentativa de asesinato, un intento, una agresión evidente, flagrante, que hay que sin duda judicializar. Y eso no lo vamos a permitir, no por el hecho primero de desordenar la bahía, que es un tema importante, pero más importante es preservar la vida humana. ¿Qué pasa en esas bodegas? Esas son las grandes nodrizas, las grandes abastecedoras de este tipo de actividad comercial que salen a vender, no sé, toallas. Entonces terminan las toallas y regresan a esas bodegas y cogen un nuevo lote de toallas y vuelven a vender. Entonces se vuelve ese círculo vicioso. Esto no es un trabajo de inteligencia que lo hicimos esta semana o a propósito de la... No, eso tiene muchísimos años, Jorge. Y perdóneme, le interrumpo, mi querido concejal. Por eso la inquietud. Ahora hemos clausurado las bodegas. Esas bodegas tienen muchísimos años. Ahora el argumento es la pandemia. Superado el tema, eso quiere decir que esas bodegas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de estructura. Van a seguir funcionando. No, la idea creo que vamos a tener que aprovechar para regularizar esa situación. Yo quiero puntualizar algo. Son bodegas que tienen permiso, no para esa actividad, no para funcionar como centros de acopio y para desordenar la bahía. La bahía es un centro comercial que es orgullo de los guayaquileños, que es tradicional de los guayaquileños, que tiene épocas de mucha afluencia. Diciembre es probablemente la mejor época del año para ellos, pero también afecta a los comerciantes formales. Por eso esas escaramuzas, esos roces y esas agresiones entre ellos, porque la gente que compra en el callejón ya no entra al puesto formal, al que sí paga luz, al que paga agua, al que paga un empleado, al que los tiene regularizados en el IES, etcétera. Entonces se vuelve una competencia desleal. Yo creo que esta coyuntura de pandemia va a servir, como usted planteaba, que vive economista, para poder ordenar la bahía, organizar ese comercio creciente, informal, sobre todo, y a mí no me gustan las generalizaciones de comerciantes en nacionalidad venezolana. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y los formales son los que tienen mayores problemas con la ley, porque por quítame esta paz, los clausuran, los sancionan. Los informales no, salen corriendo. Esa es otra realidad que tampoco la podemos negar. Y no estamos diciendo con esto que debe existir patente de corso, sin duda alguna. Dos millones y medio de dólares más ha establecido la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil para contribuir nuevamente con los planes de seguridad para la ciudad, mi estimado concejal. Y lo hemos aprobado ayer, realmente parte de esta nueva estrategia, de este relanzamiento del plan más seguridad de hace tres días, producto de la reunión de nuestra primera autoridad, la doctora Cintia Viteri, con el general Pazmiño, que es el flamante ministro de gobierno, a tomar el toro por los cuernos. Guayaquil ya hizo una inversión el año pasado y hasta hace poquito nada más de 13 millones de dólares para equipar a la policía, para dotarlas de camionetas. A propósito de la vigencia de este plan más seguridad, ahora este nuevo recurso, esta inyección fresca, nos va a permitir comprar los GPS necesarios para que cada vehículo policial tenga control y monitoreo para saber exactamente dónde está, a qué hora estuvo, dónde debe de estar y probablemente no esté. Entonces nos sirva para tener una mayor y mejor reacción con respecto a la ciudadanía. Radios, Motorola, reitero, para generar una comunicación. Esos 63 nuevos vehículos que vamos a comprar para las zonas que, de acuerdo a nuestro mapa de georreferenciación del delito, son las más calientes en materia de inseguridad. Vamos a realmente a dotar de todas las herramientas tecnológicas necesarias para que la Policía Nacional esté lo mejor, lo mejor equipada posible para enfrentar el AMPA. Vamos a dotar de armas no letales a nuestros policías metropolitanos para que puedan reaccionar, porque ¿de qué sirve un tolete frente a una pistola 45 que pueden andar armados los delincuentes? Entonces, todo eso forma parte de este nuevo presupuesto que ayer, en reunión de consejo presidido por nuestra alcaldesa, hemos aprobado para el programa Más Seguridad. ¿Qué es lo que más preocupa en estos momentos, mi querido concejal Alcabildo? El tema del COVID, en donde ustedes han tenido una participación activa, digna de reconocimiento, sin duda alguna, sin ser su nivel de competencia, este tema de seguridad o esta última bronca de formales, informales y más líos en la bahía. ¿Qué es lo que más está centrando la atención en estos momentos? Bueno, sin duda que el tema de la seguridad sanitaria de los guayaquileños es la prioridad uno que tiene esta administración, pero igual de importante es devolverle la paz a las calles de Guayaquil que se habían desbordado. Por eso es inyección de recursos, pero inmediatamente el consejo ha reaccionado a la altura aprobando estos recursos por mayoría. Luego, también la preocupación de ordenar un foco de infección que está allí y que lo hemos ubicado e identificado todos los guayaquileños. Yo creo que todos son prioridades para diferentes momentos, pero con igual o mayor urgencia que una de otra. Así que creo yo que son prioridad urgente todos esos temas, querido economista. Vamos a temas positivos, porque la verdad que a veces esto como que nos amarga un poco. El centro Valientes, ¿qué significa? ¿Cuál es la acción que se va a desarrollar ahí en ese centro? Lo que ustedes y ustedes fundamentalmente creo que también ha tenido participación activa en el tema. Querido economista, gracias. Adiós. Sí, ayer le pudimos entregar a la ciudad el primer y más completo centro para tratar, para enfrentar temas de discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, tratar temas de depresión de una manera hermosa. Realmente es un centro moderno. El primer edificio 100% inclusivo del Ecuador, me atrevo a decir, y probablemente uno de los pocos de América. Y ya le voy a explicar por qué es 100% inclusivo. Tiene rampa de acceso, tiene ascensor, obviamente, y una rampa exterior. La escalera contra incendios, ¿se acuerda? Donde hay una forma de evacuación en caso de que ocurra alguna situación, se ha reemplazado por una rampa para que las personas con movilidad reducida, si algo pasa, Dios nos lo permita, y adentro puedan escapar, puedan evacuar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué va a pasar allí? Ese es parte del programa Valientes, por eso los centros se llaman Valientes, para tratar y atender con terapias a niños de cero a 18 años, ya jóvenes, con discapacidad intelectual, terapia física, terapia ocupacional, terapia psicopedagógica, terapia sensorial, que es una novedad, para atender la discapacidad intelectual, pero aparte, para los chicos con discapacidad y sus familias y sus hermanitos, y esto es importante, tener la posibilidad de usar el arte como herramienta terapéutica. Habrá clases de música, clases de arte, de actuación, clases de instrumentos musicales, canto, danza, teatro. Realmente es un centro hermoso que le entregamos a Guayaquil completamente gratuito. Una de estas terapias, una de estas clases cuesta entre 25 y 40 dólares, una, y hay muchos niños que necesitan tres de estas a la semana. Imagínense lo difícil que es para la gente, de escasos recursos, poder acceder. Hoy lo van a poder hacer gracias a esta gestión solidaria y social de la alcaldesa Cintia Viteri. Muchas familias tienen estos inconvenientes y muchos no tienen ni siquiera para la comida, van a tener para la rehabilitación. ¿A cuántos podrán atender diariamente? Bueno, en el día, aproximadamente 70 personas. Hemos promediado que vamos al año a poder bendecir a mil pacientes. La idea es que hay pacientes que van a tener que regresar varias veces a la semana, ¿verdad? Para completar su círculo de acompañamiento de tareas, su círculo de terapia ocupacional. Es decir, tenemos un área donde recreamos una casa para que chicos con discapacidad vayan aprendiendo a hacer cosas como cocinar, como tender la cama, y eso les pueda servir incluso para mañana un oficio, una ocupación, ¿por qué no? De trabajar en un hotel, etcétera. Entonces, yo creo que este centro valiente, y lo invito a conocerlo, querido economista, cuando usted me diga, voy y se lo puedo presentar con mucho cariño, va a ser una gran bendición para Guayaquil. Ya lo es, porque desde ayer estamos atendiendo y antes de que pregunte la gente cómo se inscriben, si tienen un familiar o conocen un caso, simplemente tienen que escribir un correo a Guayaquil. Es inclusión social GIE, inclusión social GIE, la abreviatura de Guayaquil, inclusión social GIE, arroba gmail punto com, y con mucho gusto están inscritos, pueden acercarse, queda en la ciudadela Atarazana, a la derecha de la iglesia, nuestra señora de la Atarazana, no hay cómo perderse entrando por la calle de la Academia de Natación, Luis Bajaño. Le tomamos la palabra, mi querido Jorge, en el momento en que se dé esa posibilidad, con gusto visitaremos el centro Valientes, porque acciones de esta naturaleza, créanlo, que son necesarias, son fundamentales para fortalecer incluso autoestima, para darle opción, esperanza a muchas familias que tienen inconvenientes de esta naturaleza, mi querido Jorge, y en su persona felicito, felicitar al municipio de Guayaquil por la labor que están desarrollando. Y la última, por el cuestión del tiempo, desgraciadamente, mi querido Jorge, ayer se encendió el árbol de Navidad en el malecón. Sí, una ceremonia pequeñita, realmente con unas cuantas autoridades nada más, sin público, estará abierto desde ayer, y era una tradición, ¿verdad?, hacer un concierto, yo siempre iba con mis hijos a disfrutar de este encendido, de ese árbol que pinta, que le da color al malecón. En este tiempo de pandemia no podíamos hacer grandes eventos, la gente se concentra allí, y esta es una exposición innecesaria, que es lo que hemos pretendido evitar por parte de la Fundación Malecón 2000. Tener ese árbol allí, yo creo que envía un mensaje de esperanza, un mensaje de gratitud a la vida, al Señor, por estar todavía aquí, por tener la oportunidad de seguir, y sobre todo nos desafía a seguirnos cuidando, y agradecer esta época que es la más linda del año, que es Navidad, en donde Dios nos envió a su Hijo por amor a todos nosotros. Yo creo que ese es el mensaje que queremos dar con este encendido tan bonito del árbol. Los invito todos los días, se prende desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, estará encendido y abierto el árbol, el gran árbol del malecón. Son buenas noticias, esperanzadoras en estas épocas difíciles que estamos viviendo. Abrazo solidario, mi querido Jorge, muchísimas gracias por su presencia aquí a través de Radio Sucre, y seguimos conversando más adelante. Seguro que sí, querido economista, un abrazo, ingeniero, a las órdenes, siempre es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia de Radio Sucre. ¡Gracias!